Micaela Bravo Son las 18.06 Estamos en el monumento Cerca de Rincón Chico Frente a la estancia Chacabuco Del lado de Río Negro Vamos a revisar un Un entierro, acá hay una bolsa negra Tenemos acá Un señor que nos va a hacer testigo Y vamos a revisar a ver que encontramos Adelante Micaela ¿Eh? ¿Eh? ¿Tiene un poco de olor? ¿Tiene elementos? Ahí donde... Aguérdenme un minuto Hay un poquito de olor Así que vamos a... Cubrir un poquito ¡Veo! 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 Bueno, fíjense si vamos a encontrar algo Que llame la atención Paramos y lo revisamos bien Ahí está bastante duro Ahí está bastante dura ¡Ven a ver! ¡Veo! 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 ¡Suscríbete!